Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, compañeros, pues vamos a iniciar con la conferencia de prensa con el profesor Nicolás Larcamón. Iniciamos con Rodrigo Tobar, por favor. Gracias. Buenas noches, profe. Bueno, primero preguntarte la lectura que le das a este partido, y específicamente si es este duelo el que más te ha exigido, tal vez tácticamente, por cómo se dieron las cosas. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Mira, la lectura creo que mucho de lo que no tuvo de fluidez el partido, me parece que se lo achaco más a que no estuvimos en nuestra mejor sintonía en términos de juego, de asociación, y quizás esas imprecisiones nos llevaron a estar medios incómodos a lo largo del partido, o no estar tan finos como supimos estar en otros partidos, y me parece que eso nos hizo no mostrarnos de la mejor manera, pero así todo, rescato muchas cosas como saldo positivo del partido. ¿Alguien más por ahí? No me han puesto nadie más en el chat. Manolo Rodríguez, adelante. ¿Qué tal, profe? Muy buenas noches, Manolo Rodríguez. Buenas noches. ¿Tiene algo que comentar acerca del arbitraje tras la jugada del primer tiempo donde Ormeño se quejaba de, vaya, un golpe por parte de un jugador querétano? No, no, me parece que el arbitraje estuvo bien, creo que en líneas generales no gravitó en el desarrollo del partido, y tampoco sé bien qué pasó en esa jugada, vi que Santi se cayó y ha causado un golpe, pero me parece que más allá de esa situación, en líneas generales el arbitraje estuvo bien. Jorge Domínguez, adelante. Sí, muchísimas gracias. Profesor, muy buenas noches. Vimos un partido complicado para el conjunto de la franja, hubo cambio de posiciones, cambio de ritmo, a veces se adueñaba el Querétaro, en ocasiones se adueñaba el Puebla. Veníamos viendo, yo he sido uno de los principales defensores de este equipo, porque ahora tiene estilo, tiene una forma de juego, sabe a qué juega, a diferencia de torneos anteriores, con todo el respeto del mundo, ahora ya marca un estilo. Este, pudiéramos decir que es uno de los partidos más flojitos que le hemos visto a la franja con respecto a cómo vino jugando las anteriores jornadas, y sobre todo, qué mejorar en base de este partido para los siguientes compromisos. Sí, creo que en el análisis coincido en parte con que, como decía al inicio de la conferencia, no tuvimos la fluidez de la mayoría de los partidos, que mostramos un circuito de juego mucho más fluido y más consistentes, porque no concebimos pérdidas o no concebimos pérdidas tan innecesarias como algunas de las que pasaron hoy, y eso puede generar un poco que el análisis dé como uno de los peores partidos en términos de volumen de juego. Pero después hay muchas otras cosas que la balanza da un saldo positivo, vinimos a una cancha en la que muchos equipos se fueron derrotados, nosotros no solamente que, siendo de que no fue uno de nuestros mejores partidos, fuimos dominadores, creo que en línea general del segundo tiempo, salvo ese remate y la situación que generó Sepúlveda, también de una jugada media aislada, de un tiro libre, nosotros impusimos las condiciones, tuvimos el dominio de pelota, el dominio de territorio, pero claramente no estuvimos finos para profundizar ataques, y creo que pagamos eso a lo largo del partido, en lo que fueron, sobre todo el desarrollo de este segundo tiempo. Pero la respuesta también frente al gol en contra es muy positiva, porque tan cerca del final podría haber sido un golpe letal para el desarrollo del partido, y sin embargo el equipo tuvo respuesta, no se desesperó, siguió intentando, encontró el empate, y hasta incluso, si el partido tenía un poco más de tiempo, podríamos haber sido ir en búsqueda del gol de la victoria. Pero bueno, como sabemos hay que seguir trabajando y estamos en línea de lo que venimos construyendo. Gracias Jorge, adelante Fernanda Martínez. Hola profesor, Fernando Martínez para W Deportes. Rescatando un poco de este encuentro, ¿cómo tomarlo, qué tomar de este partido para el próximo partido contra Necaxa? Y más allá de eso, por el tema de la tabla general, que están ahí en lugares para repechaje. Seguimos trabajando, seguimos trabajando, sabemos de que todavía queda muchísimo recorrido de lo que es el campeonato regular, estamos claros de que nosotros, trabajando de la manera que lo venimos haciendo, podemos meternos, y es nuestro gran objetivo, meternos en ese lote de 8 o de 12 para terminar en las etapas finales del campeonato, pero es partido a partido, es trabajar semana a semana para saltar de la mejor forma a la cancha cada vez que nos toque, y bueno, y lo de hoy es un paso más. Podría haber sido quizás la oportunidad de sumar a día 3 nuevamente de visitante, pero sumamos, y siento yo que es muy importante por cómo se dio el desarrollo del partido. Gracias Fernanda. La última, Mauro Grajales. Profe, muy buenas noches, buenas noches a todos los compañeros. Me gustaría preguntar en torno a Daniel Segura, un futbolista que llega como refuerzo para este equipo, y que dentro de las 7 jornadas que llevamos, no ha entrado ni siquiera en la convocatoria del equipo. ¿A qué se debe que el ecuatoriano no haya o no tenga esa oportunidad de mostrarse cuando ya anotó gol en pretemporada y anotó gol también en la sub-20? Muchas gracias. Bueno, la situación de Dani, a ver, hay tipos de fichaje y tipos de fichaje, o sea, obviamente que las condiciones para la llegada de Dani eran muy distintas a las de quizás otros jugadores que llegaron con mucho más renombre y con una apuesta mucho más grande por parte del club. Lo de Dani es un jugador sub-20, como bien vos decís, que podía ser una buena opción de cara a la proyección que pueda tener en el primer equipo. Hasta hoy, en la competencia interna que tenemos, ha habido mejores alternativas desde mi punto de vista. Dani sigue trabajando, sigue forzándose por meterse, pero bueno, hoy el nivel de competencia interna es muy alto. Sabemos que jugadores Caso Fideo, Amauri o mismo Memo y todavía le falta la participación de Gustavo Ferrareis. Son jugadores que lo vienen haciendo muy bien y así todo no le está tocando. porque bueno, sabemos que por suerte el nivel mostrado por los que están compitiendo viene siendo muy bueno. Así que él está como parte de esa competencia, quizás un poco más relegado de lo que están otros compañeros. Listo, pues muchísimas gracias compañeros. Gracias Nico. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Gracias. Gracias Felipe. Gracias. Gracias. Gracias.